La promoción 1961 del Colegio San José se apresta a celebrar sus bodas de oro. Les contamos un poco el programa de actos, se va a cumplir el día 29 de octubre a las 11 horas Santa Misa en el colegio, a las 12.30 descubrimiento de placas recordatorias y a las 13 horas servicio de lunch. La venta de las tarjetas se realizan en el colegio y al pie de la pantalla figuran números de teléfono para comunicarse por mayores informes. Damos una vuelta de página y el segmento de hipergol y ya es un clásico de nuestro programa. Siempre le decimos que nada más lindo que una mesa presentada con personalidad y buen gusto. Ya se trate del desayuno o la merienda, el almuerzo o la cena. Y en ese sentido la mantelería y el bazar juegan roles fundamentales y eso es lo que les estamos mostrando este fin de semana. La posibilidad de comprar a granel piezas clásicas significa que puede ir armando el juego en la medida de su disponibilidad y también la alternativa de reponerlas en cualquier momento porque siempre están disponibles. Los accesorios de porcelana blanca son muy buenas opciones, muy combinables con todo. Fuentes rectangulares, ensaladeras grandes e individuales, fuentes con tapas, visten la mesa y van muy bien con juegos de platos que exhiben lindos colores. Si quiere algo no tan común, los platos cuadrados, blancos y de colores son lindas alternativas para presentar una mesa distinta. No queremos olvidarnos de las baterías de cocina que aportan el elemento fundamental para que la comida salga muy rica. En ese sentido la afamada Tramontina ofrece las líneas Solar, París y Lyon que pueden llevarse en juegos o por piezas separadas. Hasta aquí la presentación de este fin de semana desde Catamarca 823, desde Hiper Wally.